Presentó Reblum Professional La imaginación de la belleza siempre junto al profesional Si quieren volver a ver este programa o se perdieron una parte o quieren ver un programa anterior lo pueden hacer en nuestra página web que es www.productoradecontenidos.com y ahí van a programas y buscan la fecha que ustedes quieran Continuamos, vamos con Garofalo, vamos a ver la colección Ya están las chicas listas, miren qué mona Una muy buena propuesta Que forma parte por supuesto de la extensa colección de Rafael Garofalo Es esta prenda tipo jaspeada, es como un abrigo corto Riveteado en la delantera y en el bajo Que lo lleva en este caso sobre un vestido que realmente me parece ultra femenino Que de acuerdo a como lo look es podés estar de día hasta para cóctel Precioso, muy cómodo además Y aquí tenemos otra opción De un equipo también bien canchero Con los hombros marcados Que es una tendencia ochentosa que sigue esta temporada Este saco está acompañado con un pantalón ¿Ven? Y el género tiene como un pequeño brillito Que lo habilita para la noche Y que queda pero sumamente canchero Con los detalles en cuero Botones billú Y el pantalón que sigue esta línea De la figura Marcada Las piernas bien entalladas Y debajo, bueno Un body en encaje Que lo hace sumamente sugestivo Y todas estas prendas Cada una de ellas Las podemos combinar con muchas otras cosas De nuestro bar de ropas Bueno, seguimos con Edgardo Tozoni Vamos a ver con estos zapatos Y estas botas divinas Y estos abrigos realmente lindísimos Alta temporada de invierno Alto invierno sería esto, ¿no? Exactamente Y seguimos con la tendencia de tacos gruesos Y plataformas puntas redondeadas En lo que es una bota alta Bien, muy linda Con hebillas, con cordones Y con el cierre Que lo hace mucho más cómodo Más cómodo Para no estar atando hebillas y cordones Esta es la tendencia también Con bolsos Seguimos con la misma tendencia Que te decía Bolsos Esta bota es divina Muy linda Muy linda Miren lo que es Viste, hay un color castaño mate Muy linda Es estos cueros que después Es como que se envejecen Y quedan Exactamente Ah, muy lindos Viste, cuanto más viejos Se ponen más lindos Más lindos Sí, 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 sí Es preciosa esta bota Tiene mucho trabajo de mano esto Exactamente Tiene mucho trabajo de cambrado Viste, para que quede bien Que sujete bien la pierna Para que se adhiera así Que quede fantástico, ¿no? Bueno, eso también es un arte Hacer, armar la horma Realmente Que la bota siga la figura de la pierna Exacto Que no ajuste Que no sea molesta Que no haya ninguna arruga O pliegue en la capellada Bueno, esa es una de las características De tus calzados Ya sea botas o zapatos Son cómodos Eso, ineludiblemente Es mérito Al personal que uno tiene Que ha formado por años Bueno, y a la experiencia Y al taller Y todo Y a la mirada que uno tiene Sobre el producto Claro Uno da continuamente vuelta Para ver Porque fíjate que, bueno Yo soy más de Viste, de usar el taco alto Y demás Y yo uso tus zapatos de taco Y a veces Salgo temprano de casa Y vuelvo a la noche Y te juro que no Me duelen los pies Me duelen la cintura, ponele Pero los pies No me duelen Es mérito tuyo No, 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 no Es el zapato que está bien hecho Es un buen calzado Las botas mismas Son, es como una caricia Yo creo que acá Ya lo hemos dicho Veinte veces Acá son muchos años Sí, sí, sí Una prolongada trayectoria Y un cariño Y un amor al producto Que hace que salga bien Sí, es muy buena calidad Le agradecemos mucho La ropa a Carmela Chava Que las viste a las niñas Que están divinas Este, ay, quiero Vos sabés que estuve haciendo Un desfile en Ushuaia Y llevé algunos de tus zapatos Entonces preguntaba ¿Y eso de quién son? ¿Y eso de quién son? Entonces dice Ay, pero Tosone no está en Ushuaia Llego, pero lo pueden comprar Por internet ¿O no? Exacto Hay algo de Tosone en Ushuaia Ay, no sabía Mira vos Como un representante Muy chico Pero si no lo pueden comprar Por internet Si no lo pueden comprar Por internet Que te llega a la puerta En tu casa Exacto Tosone Shop Online Te metés Llega perfectamente A tu casa Ya lo decimos siempre Siempre no hubo ningún tipo De inconveniente Qué bueno Y los comentarios son Pero terriblemente Dicen Pago un poco más Del flete Pero realmente No me tengo que mover de casa Claro, tal Y se hace una cadena Entre amigas Viste Y en lugares más insólitos Bueno, ese también Es un zapato De una línea Muy actual Este es bien moda Bien, bien moda Exactamente Taco aguja bien alto Plataforma Que no lo conocía Este es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Viste Viste Y ese Ese cambre de taco Que me parece Lentísimo Brutal Brutal Y con este tipo Y el famoso negro Que bueno Que este año Es muy, muy, muy Bedet Demasiado Tal vez, ¿no? Pero bueno Pero creo que el negro Viste es No sabés que yo A veces veo las vidas Y yo, bueno Qué negro Pero Pero es muy temporada Es muy de este año Y aparte a la argentina Yo creo que le encanta El novio Definitivamente Y hay toda una línea De modelos Que da únicamente para negro Sí Este zapato En otro color Y no sé Esta bota Creo que también Da para negro Hay demasiada información Que si a eso Le agregás color Es como que es raro ¿No? Es como demasiado Pero quedan brutales Esta bota corta Mirá lo que es Es divina Viste que es una bota clásica Pero tiene algún detalle De 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 modernismo ¿No? Como esta cartera Que salió la semana pasada Que me parece Una de las más Lindas de esta temporada Que es un maletín Con Detalles Con los Con los Grabados Como se llama Los pespuntes En contratono ¿No? Miren que lindo Es precioso Este maletín De maletín De colgar O de mano Que realmente Como me parece La que me has gustado Este maletín Es eterno En realidad es eterno Es para siempre Es para Pero Y te digo la verdad Este A veces yo me asusto Digo Ay bueno Los precios De hoy en día Pero te digo la verdad Está funcionando bárbaro Es una cartera Que te la garantizo Por 5 años Exactamente Con buena presencia Esa cartera Está impecante Y está siempre bien Siempre bien Es divina Es realmente divina Eso es lo que hay que pensar A veces Uno puede gastar Un poco más En una temporada Pero Lo usas varias Y siempre Estás con el detalle De buen gusto Y de calidad Yo te iba a decir Vos tenés también la contra Que tu calzado Dura mucho Y dura bien Dura bien el zapato Porque es un buen zapato Es así Y es así Entonces estás bien siempre Yo siempre digo Una mujer con un vestido barba Y un zapato Maso Y tenemos problemas Y un genio Y un buen zapato Y una buena cartera Estás canchera Gracias Edgardo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Me encantó Un placer Viste mi nieto Lo que es Sí Nietazo Nietazo Bueno Está bien hecho ese también Viste ese doctor Lo hicimos bien Bueno Vamos a la elección La segunda opción De matices Ceremonia En este caso De hombres Aquí lo vemos a Juan Andrés Muy elegante Muy elegante En este caso Con un ambo Con la camisa abierta Pero por supuesto Con este detalle Del lazo En el cuello Son todos detalles Que están pensados Por Tito De matices Y este saco Y este saco Lo lleva sobre una camisa Blanca Toda bordada Bastante romántica El cinturón Con un detalle También que lo hace original Y esta alta sastrería Que es perfecta Que cae Increíble El corte del pantalón El saco La solapa Todos los detalles Cómo está envivado Los bolsillos Todo esto Hacen de que Estas prendas Sean únicas Y que realmente El hombre Esa noche Ese día Cuando Lo use Este equipo Sea realmente Protagonista Y esté muy seguro De sí mismo Tito en el día Soluciona El problema De la vestimenta Para un evento especial Pero ya no Enquilé Enquilé Con una Las Esa noche Pero ya no No Estas Tome 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!